Otros temas fueron las redes sociales las que permitieron conocer a la Secretaría de Educación de Guanajuato, que la directora o rectora, mejor dicho, de la Universidad Politécnica Bicentenario de Silao, Alma Verónica López López, estaría tres semanas de vacaciones fuera del país. Así lo admitió el secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, quien dijo que una vez que tuvo conocimiento de la ausencia de la rectora, solicitó la intervención de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, sin avisar a las autoridades en materia educativa, la rectora salió del país con rumbo a Tierra Santa. Su viaje tuvo una duración en realidad de tres semanas, llegó a México el pasado 4 de noviembre. La Secretaría de la Transparencia inició una investigación en días pasados, bajo el número de expediente 794-2015, aún no ofrece resultados de esta investigación. Pero así lo planteó el secretario de Educación. Las vacaciones de la directora, de la rectora de la UPB, ¿qué fue lo que pasó ahí? Si sí les avisó, si van a aplicarle alguna sanción por esta ausencia presuntamente injustificada. Nosotros, igual que ustedes, conocimos del caso a través de las redes sociales, y eso es muy bueno, ¿no?, que esa labor se realice por parte de la sociedad y de ustedes. Así que, lo que hicimos fue pedir la intervención de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y bueno, que se haga la investigación y que se apliquen las sanciones respectivas. Gracias.